¿Era la boca? ¿Vale? ¿A dono a él el día? ¿Y por qué? ¿Qué ha podido? ¿Qué ha podido? a a ah 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 ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer con tu cabrera? ¿Para qué te va a hacer? ¿Para qué te va a hacer? ¿Para qué te va a hacer? No, 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 no. Gracias.